Recién salida del horno tenemos a la Zara Bybrand Leather Bogos Summer, por su traducción verano. ¿Qué onda con esta fragancia? ¿Se parecerá a su antecesora Bogos? ¿Qué diferencias hay? ¿Será redundante tener las dos? Bueno, yo te voy a dar mi más sincera opinión. Recordemos que siempre tendremos la ya antigua Bogos presente para compararlas y para saber si son redundantes, si se parecen y si vale la pena comprar la nueva. Y vamos a empezar por la presentación de la nueva Summer. ¿Qué onda? La cajita, ¿no? Pues es una caja de azul clarito que, bueno, refleja, si me lo preguntas, mucha frescura, estelado veraniego. Pero lo más importante, los ingredientes, según el perfumista, contiene sandía, piña, violeta y lo más interesante es el ámbar salado. Si me lo preguntas, esta composición me lleva hacia un tema marino, hacia un tema playero, pero también frutal, rico, gustón y que, bueno, seguramente sea una composición muy interesante, aunque también algo básica. Pero bueno, vamos a estar viendo, ¿verdad? Si a mí me lo preguntas, esto es espectacular a simple vista, pero bueno, hay que olerla, ¿verdad? Vamos a ver la presentación muy bonita, la botella, pues así azul clarito, azul refrescante. Y vamos a agradecer también que esto tiene tapa imantada, lo cual se agradece mucho. Vidrio, vidrio de buena calidad, pero bueno, lo importante siempre es la fragancia. Vamos a atomizarla de esta manera, muy generosa. Y ojo, ya llevo días utilizándola. Es una fragancia muy buena. A mí me dejó muy buena impresión, aperturando con este tema frutal. Vamos a encontrar el tema frutal de la sandía en conjugación de la piña y que sí tiene el ADN anterior, obviamente esto es un flanker, pero con un giro frutal. Es decir, anteriormente se sentía la piña muy predominante, muy rica, pero aquí vamos a encontrar como una fusión o una infusión, más bien, entre la sandía y la piña. Algo muy, muy distintivo y que le da este toque original. De aquí vamos a percibir también una sensación muy fresca, una sensación brisosa, como si estuviéramos en la orilla del mar, de la playa. Es decir, esas veces que te pones enfrente de la playa y hay unas rocas enfrente y las olas pegan con las piedras y estas piedras al choque de las olas desprenden una brisa marina que se siente fresca y salada. Esta es la emulación que yo percibo y creo que es gracias al ámbar salado, junto con la sandía y la piña y un toque maderoso. Realmente a la violeta yo no la siento, pero bueno, a lo mejor está ahí para hacer el punch nada más. Pero sí, si me lo preguntas, esto huele como si estuvieras tú comiendo en la orilla de la playa unas rodajas de piña con unos trozos de sandía, mientras el mar choca con las piedras y te cae esta brisa marítima o marina, como quieras decirlo. Entonces, muy agradable. Obviamente todo esto con un giro muy masculino, con un giro encantador, con un giro sensual, rico. Como te dije, esto realmente se siente que corta el calor. Esto tiene esta vibra muy fresca, muy veraniega que el anterior no tiene. Entonces, realmente siento que no hay redundancia. Aunque sí se llega a percibir el ADN, creo que sí hay diferencias que destacan mucho más a esta en mi opinión. Ahora, ¿qué opina la gente de esta fragancia? Pues a mí me estuvieron generando muy buenos comentarios. Muchos cumplidos, la verdad. A las mujeres les encantó. Me preguntaban, me decían, oye, qué rico hueles, qué fragancia es. Mis amigos varones también me preguntaron mucho, oye, qué fragancia es. Realmente la quiero comprar. Y bueno, es espectacular. Es un aroma muy gustón. No es un aroma difícil, es un aroma muy fácil, muy versátil y que le gusta a todo mundo. Se parecen estas dos, la antigua con la nueva. La verdad es que sí hay cierto parecido, pero yo diría que de un 40%. Lo demás, sí, esto tiene un giro un poquito más fresco, marino y frutal, que a mi punto de vista la hace mejor. Esta la estuve probando en la tienda de Zara, los nuevos batch, los que están ahorita en venta, y desapareció muy rápido de la piel y de la ropa. Realmente me quedé impresionado y dije, no sé si la están reformulando o no sé qué está pasando, pero esto ya no lo vuelvo a comprar. Pobre desempeño. Y es que yo no soy de las personas que dicen que las fragancias de Zara duran mucho, a excepción de la de Warm Black. Que bueno, no es una bestia, pero tiene una duración muy regular. En esta ocasión, hablando del rendimiento, pues es un perfume que si te echas, no sé, 5 o 7 sprays, va a desaparecer muy rápido. Hay que atomizarse generosamente. Y cuando digo generosamente, no sé, no quiero sonar loco, pero yo creo que sí de 15 a 20 sprays. Y es que es la única manera en que esto se haga notar. Me estuve poniendo menos y realmente desaparecía rápido. Entonces, con 15 esto me estuvo durando 5 horas proyectando fácilmente las dos primeras para después quedar muy a ras de piel. Pero bueno, también hay que calarla en verano. Ahorita apenas estamos en primavera aquí en mi país. Tal vez en verano esto empiece a mutar y corte el calor y bueno, empiece a proyectar más y también la duración se amplíe. Sin embargo, ahorita que la estoy probando, realmente es un perfume que tienes que sobreatomizarte. Sin embargo, no desaparece. Es decir, no se esfuma por completo como la antecesora. Es decir, esto realmente permanece, aunque si quieres, como te dije, buen rendimiento. Hay que atomizarse generosamente, compadre. Esta es la verdad. Ahora, veredicto final. ¿Cuál es mejor? ¿La anterior o esta? Esta es mucho mejor. Y bueno, ahorita estamos con los primeros batch. Entonces, supuestamente debieron de meterle todos los huevos posible. Entonces, realmente me gusta más la nueva. Tiene un aroma distinto. Tiene un aroma más frutal, más fresco, más playero, más masculino, más encantador. Y bueno, la duración también es superior a la ya antigua Bogos. Entonces, ¿la recomiendo? Sí, la recomiendo. Nada más hay que tener en mente que esto pues hay que atomizarse con ganas para que pueda proyectar bien. Y el precio. El precio anda en los 600 pesos mexicanos, que son aproximadamente entre 25 a 30 dólares. También por el precio, pues no puedes pedir mucho. Una fragancia encantadora, una fragancia que genera cumplidos, una fragancia sumamente versátil. Esto lo puedes estar utilizando como para un día de playa, también para irte a trabajar o lo que tú quieras. Algo muy versátil, nada para ocasiones especiales. Tal vez alguna cita así de día, pero no para ocasiones ya un poquito más importantes o una cita de noche. Creo que esto va para el día y está hecho para el verano. Pero bueno, gente, me gustaría saber qué opinan de esta fragancia. ¿La tienen? ¿La han utilizado? ¿Cuánto les dura? Déjenme todo en la parte de los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Nos vemos al próximo video. Chao.